¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos iniciando una nueva serie de la GMM. El nombre es Viceversa o Viceversa o no sé cómo se pronuncie. Sé que muchos quieren que vea Love Mechanics y lo voy a hacer. Lo malo es que voy a tener que comenzar desde el episodio en el que está siendo emitido actualmente porque no me gusta atrasarme, ¿saben? Entonces voy a ponerme al día hasta el episodio 5 y ya el 6 lo grabo mañana porque de verdad para ponerme al día tendría que grabar dos episodios por semana, juntarlos en un video y eso de verdad me va a tomar demasiado tiempo. Así que bueno, primero vamos a empezar con esta y ya vemos cómo vamos con Love Mechanics, ¿ok? De por sí ya les estoy debiendo las reacciones a los últimos episodios de Cupid's Last Wish y de Love Stage. Saben que he estado teniendo algunos problemas con mi computadora, de hecho esta ya no es la misma. Esta es una antigua que tenía pero tiene menos potencia que la que tenía anteriormente. Así que esta no la puedo usar para edición y tengo que pedirle prestado a mi hermano su computadora. Así que es todo un lío. El punto es que tuve ciertos problemas con la reacción a los episodios 8 y 9 de Cupid's Last Wish. Ya lo había grabado, sin embargo perdí los archivos. No sé qué voy a hacer. Les juro que perdí gran cantidad de mi tiempo tratando de recuperar esos archivos pero no pude. Así que posiblemente Cupid's Last Wish ya no la continúe. De hecho me quedé en el episodio 9 y justo en la reacción les decía que el conflicto final no me, no sé, no me convence tanto. Y que la trama se pudo haber aprovechado mejor. Digo, había muchas cosas interesantes sobre la mística detrás de este cambio de cuerpos. Algún misterio sobre la hermana o el padre, no sé. Pero siento que había muchas cosas ahí por explotar y no se hizo. Pero bueno chicos, vamos a comenzar con esto sin nada más que decir. Comencemos con el video. Sé que en esta serie vamos a tener personajes conocidos como Jimmy o Nanon. Esperen, esperen, esperen. Aquí se dice que no es un colorista. Lo que vimos en Kimporsh. Lo siento, no lo supero. Primer sábado sin Kimporsh. Ay, qué interesante tema. Ay, y los efectos que le dan. Para demostrarte lo que está hablando. Oh my god. Justo es un tema que me ha estado interesando últimamente por la aplicación que hubo de esto en Kimporsh. Yo también le iba a dar un pertenejo. Ay, sí, no sé qué darle. Estiércol de caballo marrón. Qué carajos. No, horse shit. Le dijo horse shit. En inglés pa' que entienda todavía. No, güey, no. Esté en una entrevista. Pero, amigos. Bro, me la cago por shit. Se mamo, güey. Ella es de las nuestras. Nosotros estamos tocando Kimporsh. Están ahí para... Es un actor, ¿verdad? Y es Jimmy, supongo. Uy. El estilo, el estilo que se carga. Oh my god. Verlo en este papel tan diferente. ¿Me da algo? ¿What? Está en otro lugar, creo. Puey. Se llama Puey. Se equivocaron de aeropuerto. No, de aeropuerto no. De puerta. Todos ellos estaban ahí por él. No, de aeropuerto. ¿No es él? Es él. ¿Qué será el regalo que... Que hizo él? ¿Se lo va a dar? ¿Él? Jimmy, su carita es muy adorable, güey. No recuerdo si aquí era, no sé, por el estilo parece tener las vibras de Bad Boy, pero su carita dice otra cosa. A ver, es cierto. Es cierto. Ay, lo recibió igual Con particulación Esperen Tiene una llamita Oh my god Bueno, no sé si es una llama o una alpaca Bueno, creo que Perón no es el único país en el que hay Estos camelitos, ¿verdad? Le acaba de decir Ay, no, ¿cómo lo mira? Uy, uy, uy No recuerdo bien el trailer, así que Ya saben que esto para mí es conveniente Porque es como todo nuevo Solo sé que hay como una conexión En cuanto a vidas pasadas Eso es alpaca Eso es alpaca Esperen, necesito saber en qué otros países hay alpacas Porque me estoy sintiendo especial Y quiero pensar que no es por gusto Ok, mi país sí es el que tiene mayor población de alpacas Luego es Bolivia Luego sale a Australia, Estados Unidos Y países europeos Pero no hay Asia Así que igual me siento especial No, él lo hizo, ¿verdad? Le pidió a él que lo haga Ok, pues es amable Pensé que sería medio Bad Boy Ay, cierto, güey, cierto Me está gustando Me está gustando Ay, es que Jimmy, güey Ya necesitaba verlo como protagonista en una serie Güey, pero las imágenes Es más como que otra dimensión O otro universo O algo así No como otra vida, ¿saben? Oh my god Muy caliente Esperemos que hayan apreciado su honestidad y su talento Aunque no entiendo por qué le digo Que tenían unas vibras de popó de caballo Extra ¿Zombie? ¿Muerto? No, 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 no Un cadáver No, no, no No, no No me digan que es Buen Sí, tenía que ser, obviamente Güey El outfit, el outfit, güey Las tiritas Ay, qué bello es Así que lo propuso por conveniencia propia Esa es amistad, caracho ¿Será que lo reconoce? ¿Qué tiene en el ojo? Pero señor Se supone que no tienes que reírse Aunque yo estaría como él, güey Les juro que para la actuación Sería un asco Les juro que no me podría aguantar la risa Oh my god Oh my god Oh my god Pero nadie dijo de nuevo acción La manera en que se recostó Nadie dijo acción Ah, ok Está mostrando cómo lo va a hacer Ya nos quedó claro Uy 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 Cuidados Ok 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 Limpió la cosa blanca que tenía ahí Ya suponía que eso no debería estar en su ojo ¡Ya suponía que no debería estar en su ojo Ya suponía que no debería estar en su ojo todo su talento por ese comentario ay que lindo está editando que dedicado es a eso se le llama pasión ley se llama ley ley y fue que es esta gifsa wey incluso tiene que hacerle edición a la foto la voy a secuestrar wey nadie nadie ahí se lleva a la computadora son solo cosas de mi país tercer mundista oh my god yo no iría tan ay ay señor ten cuidado por favor y encima está borracho ay no ay no le dio un calambre ay no ay no 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 y nadie lo está viendo sabía que algo así pasaría ay dios mío me da miedo el agua de noche o sea la playa del mar la profundidad no ves nada sabes está teniendo flashback él es oh él es oh en su otra vida o en el otro universo no sé está recordando dios como terminó así de mal espere espere ay estoy muy confundida tez se llama tez él no es él o sea es su otro él tus amigos a él le pasó otra cosa lo golpearon o algo pelea 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 él no está entendiendo él no está entendiendo ni vergas señor que le pasa no ve que ella está lo suficientemente golpeada señora no es un plan señora yo sé no sé pero qué diablo la cara del padre Wey, ¿qué es esto? No entiendo Yo tampoco lo sé Ok, pero la señora me cae bien No es él Oh my god, oh my god, it's off, it's off, it's off Ay, wey No entiendo, no entiendo en qué línea temporal está pasando esto Oh my god Y ese quién es ¿Sale? ¿Qué es yo? ¿No es Tess? Es Tess ¿Qué? Yo quería ver el contrato de ti y lo tengo aquí Son los amigos de TES Son los amigos de TES ¿Tienen algún negocio? ¿Tiene algo no? ¿Tiene algo queocan? 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 ¿Espera que es otro ¿Tiene otra dimensión? ¿O otro multiverso? ¿Qué está pasando aquí? Ok, creo que no se trata de vidas pasadas Google Google Es la empresa a la que postuló, ¿verdad? ¿Qué está pasando? 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 ¿La empresa es su padre? ¿Qué está pasando? Esperen, ¿ella es quien lo estaba observando? Entonces era una chica Él también piensa que es una reencarnación Piensa que han muerto y cambiado de cuerpo con otra persona ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabes? ¿Qué está pasando? Ay no, que perturbador se imagina tan solo pensar en eso, despertar en un mundo que no conoces para nada Que es completamente diferente, bueno, completamente diferente no, pero o sea, ni siquiera Google es Google, es Google O sea, es lo más grave del asunto Espera, dijo que él no era el único, ya les han pasado esto a varias personas Y ella, y ella por alguna razón, sabe de todo eso ¿Qué? O sea que ella, ella misma es quien pasó por eso Espera, 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 espera Mira, la gente de ese universo muere y su alma viaja a otro O simplemente es cuando tienen un accidente y no necesariamente tienen que morir Si no sería muy trágico, güey, ayy Si solo en este lugar, no hay 2 personas, pero si aún no se encuentran, no hay gente No hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente ¿Quieres regresar? Ay, pobrecito, güey Kasolлас常 había conseguido su trabajo Damon, ¿un actú está ahí no? No Ahora te dirección, solo llegas aquí a la vez. ¡Por todas las cosas están tendrían que ir a hacer! Está listo, está listo. No se cuentan aquí No, se cuentan aquí A muchas cosas están de forma en una que una, pero esto debe de ser muy difícil o algo,UCK Porque si no, ella ya lo habría hecho y si hubiera ido A menos que no quiera regresar por alguna razón Oh my god, en este universo el chico es millonario ¿Cuándo yo voy a despertar en mi versión millonaria? ¿Cuándo? Esa mamá lo consiente tanto Yo también quiero despertar en un día en una habitación así Con una casa así ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que nos dice? Wey, ella tiene un estilo que me encanta ¿Qué? Espera, espera, espera Wey, el force book El force book Y está en un traje, en trajes Y book tiene un ramo de rosas Wey, la chica tiene unos pómulos que me encantan Y una sonrisa Wey ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No, no, no Espera Amy Suena como si ella hubiera estado en este universo hace mucho, mucho, mucho tiempo Se sorprende porque en este universo aún no se puede Lo mismo que aquí 8 años Ya decía yo O sea que en este universo Todo eso ya se ha solucionado Y es como que un mundo mejor ¡Wey! 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 ¿Qué pasó aquí? ¡La frase de Saragüat! Es como contra señas ¡Wey! 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 Yo me pertenezco ese universo ¡Wey! 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 ¿Y por qué se siente como si van a subir al cielo o algo? Porque la luz azul y el botón que dice arriba aunque arriba pues hay muchos arriba pero ¡Wey! 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 ¿Por qué todos usan vestimenta o blanca o azul? Denim ¡Wey! 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 Creo que quizá ella les contó! Ya olvide su nombre ¡Wey! ¿Para nada es que ellos son la misma persona en diferentes universos? Son diferentes personas cambiando de cuerpos entre universos Son diferentes personas que están en la vida Son diferentes personas que están en la vida Son diferentes personas que están en la vida ¿Para qué es lo que estamos en la vida? Es una pregunta Cuando estamos en la vida Vamos a ir a la vida Si estamos en la vida Estamos en la vida Si estamos en la vida Si estamos en la vida Si estamos en la vida Vamos a ir a la vida No estoy entendiendo Si estamos en la vida Nosotros no nos vemos El recuerdo de cuando se encuentra con Tuen, va a ser ese, ¿verdad? A Tuen también le tiene que pasar algo entonces para que él también venga y entiende. ¿Cómo ellos habrán descubierto todo esto? Claro, puede ser al revés. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Imagínense que tu vida depende de la vida de otra persona. O sea, no tendrías el control de tu propia vida. Bueno, aunque nunca tenemos el control de nuestra propia vida, o sea, de la duración de nuestra vida. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¿Cómo lo hizo ella? ¿Cómo lo hizo ella? Si me conoces, venga, sale. Güey, güey, pero ¿cómo lo reconocería? O sea, ya sea que sea alguien conocido en el otro universo, si su cara no es la misma. ¡Pobrecito! ¡Ahí! ¡Qué probabilidades hay de que alguien conocido tuyo también le pase algo para que también diferenciarse del universo, ¿o sea? Sí. ¿Qué chicas? Sí. Sí. ¡Qué hace que lo hagas! Oye, 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 oye sin anjo Ay, güey Su anuario Miren, no Miren, no Al menos ya encontró a alguien cercano a Pero por alguna razón no le contesta No le quiero hablar, está Están peleados o algo así Al parecer en el viejo talay era fiestero Que buscabletes Que buscabletes Se me dio un problema Quiero revisar gente ¿Fue una o no? ¿Quién? Eso es yo Fue una vez Noagedó lo que se Phil Ayudar al prójimo dice la Biblia Muchos votos no van a... ...Biblia Vayun gg advance extraño wey me gustaron ah me gustaron a mi me gustaron pero señor me gustaron me gustaron y si es nanon me gustaron me gustaron me gustaron esperen lo conocía si lo conocía ah claro lo siento ay todo esto es tan confuso entonces porque creen que le haya cortado la llamada cuando hablo con el quizá porque ya no era pacor sino el otro y también estaba como que en crisis así que no quería hablar con nadie esperen el otro es un amigo claro 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 o sea bueno al menos su cara pero acaba de decir que es otra persona espera espera si o sea que también puede encontrar los mismos rostros en ese otro universo en ese otro universo si no lo conocí ¿quién es TUN? ¿quién es TUN? no sé un amigo un amigo un amigo ¿por qué? ¿por qué dos nombres? un amigo 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 n un amigo un amigo un amigo ambos tanto él como son muy dedicados a su trabajo y como que se complementan uno cambiando los colores para transmitir las emociones de la historia y otro creando la historia se juntan ambos y hacen una obra de arte en cuanto a producción ¿por qué es tan difícil encontrarlo? no me jodan, eso tampoco es uno uno, ¿qué? wey, qué confuso es todo le iba a sacar el dedo medio justo llegó, ay, 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 mira no, ay, mira no, ay, espera, ay, espera le iba a sacar el dedo medio uy, uy, ay, no, qué bello es mi nana se me hace tan difícil no ver a mi Pat Prank en esto ¿trabaja de guitarrista? no me toca la guitarra como Prank uy, miren los brazos de mi bebé y no me digan que en este universo eso es cantar bien por favor no, es que la cara del señor este es como si lo estuviera disfrutando, miren uy, no puedo con tanta desafinación ah, ok, ok, sí, sí sabe que canta desafinado pero Nalón Pacor, Pacor está huyendo se está escondiendo de en la cara ¿por qué está huyendo de él? ay, wey, wey, wey su carita no, es que estás tranquilo ¿por qué? ¿por qué estoy huyendo de hablar? ¿por qué estoy huyendo de él? ¿por qué no quiero hablar con él? wey, con lo difícil que fue encontrarlo y ahora se le escapó de nuevo y usted quien es están en su casa así que su hermano no había hablado con él no había hablado con él no había hablado con él incluso si no se le Pero él sí querría, porque él sí le gusta el cine. Es cierto, el guionista. Les dije que harían un buen trabajo juntos. Quiero hablar con él, así. ¿Qué pasó entre estos dos? En el guionista. ¿Tienes que irnos? ¿Puedo ir por una vez? ¿Ya no hay nada? ¿Puedo irakyora a tu una vez? ¿Verdad, cuando te lo vas a trabajar por nosotros? ¿Puedo dar una vez que te voy a tomar? ¿Puedo dar una vez que te lo se preguen? ¿Donde? Agua y guá Agua y guá Agua y guá Uy, va a romper el guión, va a romper el guión No va a romperlo, va a romper Ok, no lo rompió, pero Se desordenó todo No, no lo rompió ¿Puó que lo rompió? No, no lo rompió ¿No rompió? Si, no lo rompió ¡Vamos! No me lo rompió No me lo rompió ¿Y tú no rompió? ¿Puó que no rompió? Ya, no rompió A ver, a ver, a ver ¿Y ahora cómo es que Tuen está ahí? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Y esta conversación cuándo fue? ¿Qué pasó anoche? Tienes miedo, no, no Pero, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¡Güey! No estoy entendiendo No, no estoy entendiendo Tengo muchas preguntas Ok, al parecer en el siguiente episodio Tuen se le va a unir a este universo Pero, o sea, no sé si en el siguiente episodio recién va a cambiar de cuerpo con Tam Yo creo que sí Porque en este parece que Tam odia a Talai Y no tendría sentido que lo odie si fuera alguien que no conoce O sea, si fuera Puen estaría más como que asustado Más que enojado Así que quizá en el siguiente episodio recién se dé el cambio de cuerpo Porque si no, no estoy entendiendo nada Nada Pero, ok chicos ¡Qué inicio! ¡Qué inicio! La verdad me gustó Me gustó la trama que están planteando Estuvo muy confuso y te deja muchas preguntas Cuando vi el tráiler sin subtítulos Recuerdo haber pensado que se trataba más que todo de una reencarnación Pero no, esto es completamente diferente Ahora, espero que aquí la trama si las sepan aprovechar por favor Y hagan un poco más de lo que hicieron con Cupid's Last Wish De por sí ya me gusta la diferencia De que aquí hayan varias personas que estén pasando por lo mismo Y haya como incluso una sociedad y todo eso No, asociación Asociación es la palabra Y pues en este caso no es solo una persona en la que cambia de cuerpo con otra Si no, son cuatro que estarían intercambiando entre universos Y están viviendo diferentes vidas Así que creo que ahí están las herramientas para crear cierta complejidad en la trama Así que por favor espero que no me la desaprovechen La verdad el primer episodio me gustó mucho Y sí me dejaba como que enganchada a ver el siguiente Así que ya estaremos viendo cómo va esto chicos Pero bueno, cuéntenme a ustedes qué les pareció este primer episodio Yo como siempre los estaré leyendo Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle la manita de suscribirse si les gustó el video Conmigo, hasta la próxima Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram